Médicos con el objetivo de llevar tranquilidad a la población, autoridades desarrollaron durante este jueves el borrado de grafitis en varias colonias. A continuación tenemos el reporte completo para que usted se entere en qué zonas ocurrió esto. Las colonias de Sollapango, Ilopango y San Martín cambiarán su rostro con el plan de borrado de grafitis alusivo a pandillas, impulsado por la Policía Nacional Civil en esos municipios. El trabajo inició en las colonias Las Cañas, Montes Cuatro y la Comunidad Castillo. Hemos entrado a varias colonias a recuperación de casas, pero nos hace falta recuperar también, hacerle ver a la población que los terroristas, independientemente a donde pertenezcan, ellos no son los dueños de estos lugares. Aquí los dueños son la gente honrada, la población que trabaja diariamente y hemos visto que nos han apoyado. Son 150 elementos entre policías y militares quienes se encargarán del trabajo, que según las autoridades es un claro mensaje a los grupos que delinquen en esas zonas. El mensaje es que el territorio está siendo recuperado por la población, no por la policía. La policía, todos los lugares donde nosotros patrullamos, no hay lugar donde no podamos entrar, pero la gente sabe y frente a su casa la gente no puede borrar el grafitis, no podemos poner estudiantes a borrar grafitis, no podemos poner la ciudadanía, lo tenemos que hacer nosotros porque somos las autoridades. Durante las semanas previas, la PNC, en coordinación con la Fuerza Armada, ha intervenido en los municipios en los que se realiza el borrado de grafitis. Estas medidas están contempladas en el Plan Control Territorial. Este es un reporte de Antonio Valladares para Noticiero Hechos.